A probarlo, a ver. Buenos días. Bien, muy bien. Dense un fuerte aplauso y un fuerte aplauso al Señor. Lo hemos logrado. No sé si es el octavo domingo, yo creo, pero logramos a la primera. Un buenos días con fuerza. Qué bueno que hoy es domingo otra vez. Yo estaba anoche pensando, ¿cuáles son las posibilidades de alquilar el hotel que está ahí abajo? Para quedarnos aquí, mi familia y yo. Y así como que llega más rápido el domingo. Porque en el equipo plantador siempre estamos hablando de por qué pasa tanto tiempo entre domingo y domingo. Estamos siempre deseando poder ver sus rostros, vernos otra vez, poder adorar juntos, poder volver a la palabra. Como que tenemos mucho deseo de que sea domingo. Así que gracias al Señor que otra vez es domingo. Y más, que estamos viendo una serie. ¿Te ha pasado cuando tú estás viendo una serie? Yo sé que hay gente que nunca quiere ver series mientras están ocurriendo. Quiere esperar que se acabe, para verla toda de una. Porque dice que tiene que esperar una semana para ver el próximo episodio. Como que no, ¿verdad? Bueno, empezamos una serie la semana pasada, ¿recuerdan? Y ahora es semana tras semana. Uno tiene que esperar a ver el próximo episodio, a ver qué ocurre. Si no estuviste aquí, acabamos de iniciar una serie del Evangelio de Marcos. Que en la historia de la iglesia es conocido como las memorias de Pedro. Las memorias de Pedro. Porque Marcos era el hijo de Pedro. Le llama Pedro en primera de Pedro 5.13. Era su escritor. Funcionaba como intérprete del apóstol. Y esta primera serie que estamos viendo, entonces, la estamos viendo por episodios. Y el primer episodio vimos el piloto, el prólogo. ¿Y recuerdan de quién hablamos? Esa era una trampa. O sea, sí, hablamos de Juan el Bautista, ¿cierto? Juan el Bautista era la persona principal que estaba viendo a lo largo del episodio de ese primer capítulo. Estábamos viendo cómo él iba, a través de profecías, él iba preparando el camino. ¿De quién? El camino de Cristo. Porque el primer versículo de Marcos 1 decía, principio del Evangelio de Cristo. Y en la mañana de hoy vamos a continuar esta serie de Marcos. Y vamos a encontrarnos con un momento clave en la vida y ministerio de nuestro Señor Jesús. De hecho, este es el momento que marca el inicio del ministerio de Jesús. Y este es el bautismo de Jesús por parte de Juan el Bautista. Acompáñame a la palabra de Dios. Vamos a Marcos capítulo 1. Si no tienes una Biblia, por favor, levanta tu mano. Vamos a estar saltando pasajes. Levanta tu mano y los anfitriones pueden hacerte llegar una Biblia. Si no tienes una Biblia física, veo manos por aquí, manos por allá, un par de manos por aquí también. Y con gusto te hacen llegar una Biblia. Estamos en Marcos capítulo 1. Vamos a leer los versículos 9 al 11. Si tienes una NBLA, esa es la página 1018. Marcos capítulo 1. Aunque vamos a estar exponiendo los versículos del 9 al 11, para darle continuidad, voy a empezar leyendo desde el versículo 7. Marcos capítulo 1. ¿Lo tienen? Esta es la palabra de Dios. Y predicaba diciendo, Tras mí viene uno, que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Yo los bautizé a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Empieza nuestro texto. Sucedió que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre Él como una paloma. Señor, lo que acabamos de leer es algo que ocurrió una vez y transformó la historia para siempre. Esa es tu santa palabra. Ya hemos orado que tú hables. Te lo rogamos una vez más. Habla hoy. Abre el cielo a través de tu Espíritu. Ayúdanos a escucharte y verte a ti. Porque oramos en el nombre de tu Hijo y para tu gloria. Amén. En 1955 se publicó la sexta novela de la muy reconocida multimillonaria en ventas, Crónicas de Narnia. Esta sexta novela es titulada El Sobrino del Mago. Escrita por el imaginativo reconocido apologista C.S. Lewis. Algunos de seguro la conocen mucho mejor que yo. En una audiencia como esta la han leído varias veces. Y esta historia sirve como precuela, como fundamento de todas las otras novelas. Son siete en total. A lo que quiero llamar su atención es a lo que ocurre al final del capítulo 8. En la mayoría de las ediciones eso ocurre en la página 116. Han hecho un esfuerzo porque inicia ahí mismo. En la página 116. Y en ese momento el libro narra como En la oscuridad algo comenzó a ocurrir. Una voz comenzó a cantar y parecía que esa voz venía de todas las direcciones. Sus notas más graves eran tan bajas como la voz de la tierra misma. No había palabras. No había tonos. Pero nada se le podía comparar. Era el sonido más hermoso que alguien hubiera escuchado. La oscuridad entonces se llenó de estrellas y cada estrella empezó a cantar también. Pero la voz de las estrellas que también cantaban empezó a desvanecerse. En la medida que la voz del que cantaba se hacía más fuerte. Y dice. El viento arreció y la negrura del cielo se tornó en gris. Y las montañas empezaron a rodear a quienes estaban viendo lo que estaban contemplando esta creación. Y el cielo se tornó en rosa. Y luego en un brillante color dorado. Y luego la voz prorumpió en un sonido arrollador. Y el sol subió por encima de las montañas. Y desde la luz del sol todos vieron la fuente del canto. Un gran y poderoso león de oro de pie en medio del valle. Si es Luis nos estaba apuntando al lugar. Ahí en prosa. El lugar donde habita nuestro Señor. Si conoces un poquito de Narnia sabes que este león no es más que nuestro Jesús. Este Aslan es como se vería Jesús en este mundo de Narnia. Y por la escritura nosotros sabemos que el Dios del que estamos leyendo en los evangelios. Es el mismo que se paseaba en el jardín del Edén. En el mundo sin pecado. Es el mismo que llevó a Israel a pasar en seco a través del mar rojo. Y es el mismo que va a recibir la adoración de los creyentes en el mar de cristal. Que Jesucristo es el Dios eterno, santo, justo, espléndido. Que tiene ojos de fuego y un rostro que brilla como el sol. Que Jesús es el mismo que creó las galaxias con el estruendo de su voz. Y sostiene todo por el poder de su palabra. Así que antes de volver a nuestro pasaje. Yo quiero pedirte que veas nuestra idea central. Le pedí a los muchachos que lo pongan en la pantalla también. Esa es nuestra idea central. La humildad mostrada en el bautismo de Jesús. Es honrada por Dios. Y digna de nuestra contemplación. Este evento, este bautismo de Jesús. Trasciende por mucho la importancia que Marcos pareciera darle. En el original tiene unas 50 palabras. Así, breve. Como el punto. Lo leyendo, tres versiculitos. Al punto. Pero ese es el evento que marca el inicio del ministerio de Jesús. Todos los evangelios hablan de él. Y de hecho, los apóstoles. Más adelante, cuando están buscando un sustituto para Judas. Dicen. El que venga. Tiene que estar con nosotros desde el bautismo de Jesús. Es decir. Todos tenían en mente como que este era el evento que inicia todo. Aquí es que empieza todo lo que veríamos de aquí en adelante. Este es el inicio del ministerio terrenal de Jesús. La marca. La señal. El evento del año. El evento de la historia hasta el momento. Entonces, si ese es el evento. El bautismo. Tú esperarías una escena más o menos como la de la página 116 del sobrino del mago. El río más hermoso. Toda una multitud gigante. Todo un asunto increíble. Pero mi amado hermano, lo que nosotros leímos no parece cuadrar. Es como que nos cambiaron el personaje. Es como que Jesús no fuera tan importante como verdaderamente es. Mira el versículo 9 otra vez. Léelo ahí en tu Biblia. Sucedió que en aquellos días. Un versículo así como que no ha pasado nada. Sucedió que en aquellos días. Jesús vino de Nazaret de Galilea. Y fue bautizado por Juan en el Jordán. Nada de esto tiene sentido. O sea. Primero dice que Jesús vino de Nazaret de Galilea. ¿Quién sabe mucho de Nazaret? ¿Algún experto aquí de Nazaret? Oscar, ni siquiera tú sabes mucho de Nazaret. Déjame decirte. Nadie sabe mucho de Nazaret. Yo estaba investigando mucho de Nazaret. Increíble. Tuvo que en toda la enciclopedia. Y lo primero que sale. Que te dice. Después de que Jesús andaba por ahí. Es que Nazaret tenía un pozo. No le da risa. O sea. Esta ciudad tenía un pozo. Ah. Ok. O sea. Felicidades. Tenía un pozo. Es que se recuerdan a Natanael. En Juan capítulo 1. Que le dice. Mira que no. Que viene de Nazaret el maestro. ¿Qué le dice Natanael? De Nazaret. ¿De dónde? ¿De dónde tú dices que viene? De Nazaret. O sea. Yo iba a mencionar una ciudad de aquí. Pero me dio como pena. Vaya había alguien que era. Que era de por ahí. No quiero mencionar ninguna ciudad por aquí. Nunca en el Antiguo Testamento se menciona Nazaret. Y en el Nuevo. Las menciones son porque Jesús viene de ahí. Jesús pudo haber venido de Jerusalén. ¿Verdad? O más todavía. De Roma. De Atenas. De Nazaret. De Galilea. Y a dónde él vino. Nosotros los evangélicos. Como que nos prendemos palabrita. Y uno como que piensa. El Jordán. Ay señor. El Jordán. Yo tenía una foto. Cuando mi esposa y yo visitamos el Jordán. En el 2017. Y después decidí no ponérsela. Pero algunos de ustedes. Yo sé que han visitado el Jordán. Eso parte el alma. El río Jordán. El río Jordán. Amados. Un río no muy grande. Sin caudales. Y hoy en día. Completamente sucio. Maloliente. El Jordán. Busca en Google. Jordán. No, no lo busques. No, no. Quédate con Jordán en la cabeza. Pero. Tú dirás. Eso de hoy. Seguro cuando Jesús. El Jordán era impresionante. Ok. Un poquito antes. Ustedes recuerdan la historia de Namán el Sirio. Alguien aquí se acuerda. En Segunda de Reyes 5. Namán el Sirio. Namán el Arameo. De hecho. Era un capitán del ejército de Aram. Un hombre poderoso. Fuerte. Tenía muchísimo poder. Le sale lepra en el cuerpo. Y va donde Eliseo. Que era reconocido en todos lados. Y Eliseo ni lo atiende. Le dice. No, mira. Ve al Jordán. Bañate siete veces y tú sales. ¿Y qué le dice Namán? El Jordán. ¿Qué? Tú sabes los ríos que yo tengo en mi barrio. Y yo voy a ir para el Jordán. Es que el Jordán no es gran cosa. Y Nazaret no es gran cosa. De verdad. No le demos vuelta pensando que Jesús fue el mejor río. Y que era que en su momento Nazaret era increíble. No. Jesús viene de la ciudadcita. Que tenía un pozo. Y al Jordán un río pequeño y sucio. Porque el personaje principal de nuestra serie no es como lo que uno se esperaría. No el más monstruo, el más verdugo, el más fuerte, el más sabio, el más inteligente, el más rico, el más poderoso. Cuando tú cortas las capas de la persona de Jesús. Tú no encuentras abolengo, gloria de hombres, drama, complicación, fanfarronería. Nada de eso. Mateo 11.29 Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Venir de Nazaret. Ir al Jordán. Claro que estaba dispuesto. Ese es Jesús. Ese es nuestro Jesús. Y eso no es todo. Ya eso fuera suficiente. Eso fuera suficiente. Pero eso no es todo. Porque ¿qué decía el versículo 7? Que Juan vino a predicar de uno más poderoso que él, ¿cierto? Pero ¿qué ocurrió aquí? Versículo 9. Empieza diciendo. Bueno, segunda parte del versículo 9. Y fue... Bautizado por Juan. O sea, Juan vino a preparar el camino para el Mesías. ¿Verdad? Eso fue que él vino a prepararle el camino. ¿Y qué era lo que predicaba Juan? Un mensaje de que hablamos de esto la semana pasada. Un mensaje de arrepentimiento. Ese era su bautismo. De arrepentimiento. ¿Qué hace Jesús bautizándose? De hecho, el mismo Juan el Bautista, según los otros evangelios, le dice. Yo bautizarte a ti. Es que yo no soy digno de esto. En Juan, cuando presenta este ejemplo, lo que ves es que... Juan ve a Jesús y dice, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué hace Jesús bautizándose? Pues la respuesta está en su misión. En la misión de Jesús. Porque recuérdate, vamos a leerlo otra vez, por si acaso. Recuérdate cómo empieza el libro. Versículo 1 de Marcos 1. Principio del Evangelio. ¿Qué es Evangelio? Acuérdense que en singular, la buena noticia de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y ahora empieza a contarnos quién él es. Cristo vino a servir, a vivir, a morir por pecadores. Porque Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Él era sin pecado. Él no necesitaba bautismo de arrepentimiento. Él tampoco necesitaba salvación. Él no tenía culpa que ser lavada. Él no tenía nada que pedir perdón. Él no tenía temor de nada, de que alguien le descubriera algo. Él nunca había hecho nada malo. Nunca lo haría y nunca lo hará. Pero él vino a ser nuestro representante. Glorioso intercambio. Él vino a vivir la vida que nosotros debíamos vivir. Para luego morir la muerte que nosotros merecíamos morir. Jesús se identificó con los pecados de su pueblo a pesar de él ser libre de pecado. Y cualquiera que hubiera estado vivo en ese momento, le tocaba bautizarse. Jesús estaba vivo en ese momento. Él fue a bautizarse. El amado pastor y autor y amigo Pepe Mendoza lo resume muy, muy bien. Él lo dice de la siguiente manera. Así como Jesús fue a la cruz cargando nuestros pecados, no los suyos, en su bautismo, Él no fue con sus pecados en arrepentimiento, sino cumpliendo toda justicia al llevar los nuestros, al identificarse por completo con la humanidad. Este bautismo de Jesús es una prefiguración de lo que le haría en la cruz después. Él está yendo ahí a nombre de nosotros. Él está siendo bautizado a nombre de nosotros. Él no lo necesitaba, pero nosotros sí. Y Gregorio nació en Seno, uno de los padres capaosios del siglo IV. Él pone las cosas en su lugar. Él nos recuerda bien qué es lo que está ocurriendo aquí. ¿Quién es que se está bautizando? Óyelo como él lo dijo. Como hombre, él fue bautizado, pero como Dios, él absolvió los pecados. Él no necesitaba ritos de purificación. Su propósito era santificar el agua. Es para que el agua sirviera. Lo que estaba ocurriendo aquí era un evento transformador, único, totalmente sobrenatural. Sólo la humildad de Cristo permitió su bautismo. Sólo la humildad de Cristo permitió su bautismo. Pero la majestad de Cristo hizo que ese pedacito de tierra, ese pedacito de agua, se volviera el lugar más maravilloso de toda la existencia. El lugar más importante del universo. Su humildad lo permitió, su majestad lo coronó. Lea otra vez los próximos versículos. Versículo 10. Inmediatamente, la misma palabra que el nombre de nuestra serie. Al instante, al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado. En ti me he complacido. Hay momentos que el amor te lleva como que tú no puedes esperar. Ese abrazo hay que darlo. Ese saludo hay que hacerlo. Hay que actuar de una vez. Y es algo así lo que estamos viendo aquí. Es como que el Padre y el Espíritu no pueden esperar y le dan a toda la creación un vistazo de la comunidad de la Trinidad. Del amor que el Padre tiene por el Hijo y el Espíritu. Y un ambiente tan común, tan mezquino, tan ordinario como ese pedacito de tierra en el Jordán, se convirtió en el lugar más santo de toda la tierra. Ahí donde Dios le estaba declarando a Dios y a todo el mundo su amor por el Hijo de Dios. Donde el Hijo de Dios estaba siendo ungido por el Espíritu de Dios para su misión. Donde toda la creación servía como testigo de que el reino de Dios se había acercado. De que Dios estaba vivo y activo. De que hay esperanza para la humanidad. De las buenas nuevas. De que Jesús el Cristo es el Hijo de Dios. Tal vez no era gran cosa el Jordán, pero desde que se metió Dios allí. Así que vale la pena que nos detengamos y veamos qué fue lo que ocurrió aquí. Ocurren tres cosas. Tres cosas. Dice primero que Jesús vio como los cielos se abrían. ¿Lo leyeron? Los cielos se abrían. Y en su momento eso significaba demasiado. Todo el que leyera eso, todo judío que leyera de esto que estaba ocurriendo. Bueno, toda persona. Tú oyes que los cielos se abren y es importante, ¿verdad? Pero lo que se creía en los tiempos de Jesús era que luego de la muerte de los últimos profetas, de Zacarías, de Malaquías específicamente, los cielos se habían cerrado. De que Dios se había dejado de comunicar con la creación. De que ya Dios no estaba hablando. Había un cierre de los cielos. Se acabó la comunicación. Su santo espíritu había dejado de laborar. Había cesado de servir directamente al pueblo. Con el hecho de que los cielos se abrieran, quedaba en evidencia que Dios seguía actuando y que lo estaba haciendo ahora de una manera única, de una manera especial. Dejándolo ver claramente con que el espíritu desciende sobre Jesús. Y hay un pasaje que profetiza justamente eso. Acompáñame a Isaías 64, por favor. Isaías capítulo 64 en el Antiguo Testamento. Si tienes una NBLA, eso es la página 761. Isaías 64, antes de Jeremías. Oye, como Isaías profetizó esto que estamos leyendo ahora. Y recuérdense la importancia de las profecías. Porque esto se dijo mínimo 700 años antes de esto que está ocurriendo. Bueno, por lo menos 600 años antes de esto que está ocurriendo. Oye lo que dice Isaías 64, versículo 1. O si rasgaras los cielos y descendieras, si los montes se estremecieran ante tu presencia. ¿Les suena a algo? ¿Les suena, verdad? Si rasgaras los cielos y descendieras. Esta apertura de los cielos no era cualquier cosa. O sea, es el cumplimiento de esta profecía. Donde Dios mismo iba a descender y la tierra completa iba a temblar. Y nota algo más. En español dice que los cielos se abrían. ¿Verdad? Si vuelves a Marcos. Regrésate a Marcos. Aunque vamos a lo pisar ahorita. Ponle un dedito por ahí. Pero regresa a Marcos. Y dice el versículo 10. Que él veía como los cielos se abrían. ¿Verdad? Pero esa es una traducción. Quizás no. Bueno, quizás no. No es la más útil. De hecho. Porque esa palabra para abrir. Marcos la usa solo una vez más. En todo el evangelio. ¿Ok? ¿Me acompañas? Y para lo que se recuerdan por si acaso. Yo sé que Álvaro se recuerda. Marcos es el maestro de la técnica del quiasmo. O la técnica del sándwich. Para los que no se acuerdan no se apuera. Eso va después. Pero tú vas A, B, A. Marcos capítulo 5. Versículos 37 y 38. Es donde Marcos otra vez utiliza esa palabra para abrir. Marcos 15. Esa es la página 1039. Él usa la misma palabra. Abrir la usa muchísimas veces. Pero la que él usa en el capítulo 1. La usa otra vez en el 15. Y oye lo que dice. Versículo 37. Bueno, desde el 36 voy. Entonces uno corrió. Y empapó una esponja en vinagre. Y poniéndola en una caña. Dio a Jesús a beber. Diciendo. Dejen. Veamos si Elías. Lo viene a bajar. Pero Jesús, dando un fuerte grito. Expiró. Y aquí viene. Y el velo del templo. Se rasgó. La misma palabra. En dos. De arriba. Abajo. El velo se rasgó. Se abrió. En dos. En dos. El cielo se rasgó. Cuando el profeta como Elías. Bajó a Jesús a las aguas. En Marcos capítulo 1. Y mientras se burlaban. Esperando que Elías bajara. A ayudar a Jesús. El velo se rasgó. De arriba. A abajo. En Marcos capítulo 15. Así como el cielo se rasgó. Dando entrada a ese periodo de gracia y verdad que Jesús anunciaba con su vida. Así el velo se rasgó después dando entrada a los hijos e hijas adoptados por la rendición alcanzada con su muerte. Lo que ese bautismo estaba anunciando la cruz luego iba a cumplir. El símbolo lo haría realidad. Ahora el cielo se abría. Luego el velo se abriría. Y tendríamos entrada al Padre. Benditos sean los cielos abiertos. Rasgados por nuestro Dios. Para que el Espíritu descienda ahora. Y luego para que sus hijos asciendan con él. Eso es lo primero que vemos que la Trinidad hace. Que el cielo se rasga. Segundo vemos que el Espíritu desciende como una paloma. De hecho. El Cristo. El Mesías. Literalmente significa el ungido. ¿Ungido con qué? ¿Con qué se unge? Bueno, para la mente del judío. Se ungía con el Espíritu. La unción del Mesías era con el Espíritu. Ese era el sello principal que el Mesías tendría. De hecho. En el original es mucho más enfático. Porque lo que dice literalmente. Es que el Espíritu como paloma. Descendía en él. O sea. No. Era en él. Como poéticamente dejando ver. Que estaba bajando dentro de él. Equipándolo para su ministerio. De manera ritual. Lo estaba ungiendo. Este era un momento para dejar claro. Lo que Juan ya había profetizado. Y había avisado. Que el que vendría atrás de él. Era más poderoso que él. Nada más poderoso. Que los cielos rasgándose. Y el Espíritu descendiéndose. Y posándose sobre él. Y desciende esta paloma. Hermosa. Inocente. Pero cargada del fuerto del Espíritu. Del fuego del Espíritu. Descendiendo sobre el ungido. Que acaba de salir en ese instante de las aguas. Imagínate ese momento. Y aquí también hay algo que Marcos está haciendo. Hay una poesía. Que nos trae de vuelta a Génesis 1. Donde el Espíritu se paseaba sobre las aguas. Pero ahora el Espíritu se posa sobre aquel que sale sobre las aguas. Aquí tanta belleza. Y entonces viene la tercera señal. Versículo 11. Viene una voz de los cielos que decía. Tú eres mi hijo amado. En ti me he complacido. Y este es el punto máximo de la sinfonía. Para que no haya dudas de quién es Jesús. Para que nadie se le ocurra pensar. Que este hombre aparentemente ordinario. Que venía de este pueblito de Nazaret. A ser bautizado en el sordido Jordán. El Padre anuncia desde los cielos. Su disfrute. Su placer en el unigénito de Dios. Y nos encontramos en los evangelios. Que cuando el Padre y el Hijo están hablando. Cuando el Padre habla. Le dice. Yo me complazco en ti. Aquí y en la transfiguración. Cuando el Padre le habla al Hijo. Le dice. Yo me complazco en ti. Yo me complazco en ti. Yo me complazco en ti. Y cómo no complacerse en Jesús. El Hijo perfecto. El Cristo de Dios. El que recibe pecadores. Y perdona los pecados. El que restaura a los enfermos. Echa fuera demonios. El que desafía a los religiosos. Expone su corazón. Los limpias y los llamas a Él. Aquel que nadie. Nadie pudo acusarle. Nadie le encontraba falta. Aquel que siempre hizo la voluntad de Dios en palabra, en hecho, en pensamiento. Cómo no complacerse en Él. El Padre complacido en su Hijo. Y una vez más. Jesús cumpliendo las profecías. Dada tanto tiempo atrás. ¿Me acompañas? Isaías. Otra vez. Ya llegamos más rápido. Antes de Jeremías. Después de Cantares. Ahora Isaías 42. Esa es la página 736. Si tienes NBLA. Isaías 42. Este es un pasaje un poquito más larguito. Pero vale la pena que lo leamos. Según los cuatro versículos. Isaías 42. Oye lo que nos habla de nuestro Señor. Y dime si no te suena como el bautismo. Este es mi siervo. A quien yo sostengo. Mi escogido. ¿Qué dice? En quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre Él. ¿Y qué dice? Él traerá justicia a las naciones. Y ahora escucha quién es su siervo. Escucha. No clamará ni alzará su voz. Ni hará oír su voz en la calle. Hablando de su gentileza. No quebrará la caña cascada. O sea la caña rota. No tiene que temer. No te va a quebrar. Si estás roto. Quebrantado. No tienes que temer. Él no te va a quebrar. No apagará la mecha que casi no arde. Porque el débil y cansado no tiene que esconderse. Jesús restaura. No apaga. Y dice. Con fidelidad traerá justicia. Pero hasta aquí hay un sentir de su dolor. Porque dice. Versículo 4. No desanimará. No se desanimará. Ni desfallecerá. O sea que viene. Viene dolor. Pero no se desanimará. Ni desfallecerá. Hasta que haya establecido en la tierra. Para la justicia. Y entonces dice. Su ley. Esperarán las costas. Aún las costas de República Dominicana. Este es nuestro Jesús. Este es nuestro Dios. Y de cuánto ánimo. Tú crees que fue ese evento para Jesús. Salir del agua. Y ve. Abre los ojos. El cielo rasgándose. El espíritu descendiéndose. Posándose sobre él. Y escuchar a su padre. He aquí mi hijo amado. En quien me he complacido. Y Jesús lo necesitaría. Porque si te doy un adelanto. El próximo capítulo. Lo próximo que él tendría que hacer. Lo próximo que tendría que ser. Versículos 12 y 13. Dice el versículo 12. Enseguida. El espíritu lo impulsó a ir al desierto. Y estuvo en el desierto 40 días. Siendo tentado por Satanás. Y estaba entre las fieras. Y los ángeles le servían. Este encuentro trinitario sobrenatural. Inauguraría su ministerio. Y lo fortalecería. Para la prueba que él tan pronto enfrentaría. Prueba que él enfrentaría por nosotros. Prueba que él enfrentaría por nosotros. Tentación que él sufriría por ti. Y por mí. Yo aprendí eso de un pastor. Que nos sirvió bastante. A mi esposa y a mí. Mientras estudiábamos. Él nos decía. Que si te has dado cuenta. Cómo. Cuando. Te dan una foto. Te muestran una foto. No importa lo que haya. Si tú sales en la foto. Lo primero que tú vas a buscarte a ti. Verás. Una foto de 100 personas. Y tú. A ver cómo tú sales. Uno no ve la foto completa. Uno no está buscándose a uno. Puede ser 100. 10. 3. Uno se busca a uno. La foto puede ser de una boda. Y uno ni ve a los novios. Uno está viendo a uno. A ver cómo uno salió. Y como que no disfruta la foto. Porque de inmediato se está buscando a uno. Ay que yo no salí tan bonito. O puede ser de un bautismo. Y uno está pensando en uno. Mira. En esta imagen que hemos tenido hoy. Del bautismo de Jesús. ¿Y si nos regocijamos con lo bien que salió Jesús ahí? ¿Y si nos gozamos con que Jesús en su humildad. Bajó al Jordán. De Nazaret. De Galilea. Y que recibió el aplauso del Padre. Y la unción del Espíritu. No me malinterpretes. Bendito sea Dios. Que Cristo. Vivió y murió. Y resucitó por nosotros. En su infinita gracia. Yo salgo en la foto por ahí atrás. Él me tenía en mente. Mientras hacía todo eso. Es una locura. Es una locura. Es incomprensible. Porque él no tenía que hacer nada de eso. Él lo hizo por amor a mí. Él vino al Jordán por amor a nosotros. Él vivió en Nazaret por amor a nosotros. El Padre dio a su Hijo por amor. Él dio su vida por amor. El Espíritu vive en nosotros hoy por amor. Bendito sea Él por todo eso. Pero este evento. Es como para que no nos enfoquemos tanto en nosotros. Y si vemos la imagen completa y decimos bendito sea Dios. Bendito sea Jesús. Bendito sea el Espíritu. Iglesia, hermano, Jairo. Vamos a mirar al Cordero que quita el pecado del mundo hoy. Vamos a quitar los ojos de nosotros y nuestras cosas y a mirar al Cordero que quita el pecado del mundo. Mirar al Jesús que cantó al mundo a la existencia y vino y se sometió a las reglas de gravedad, al calor, al sudor, al tiempo, al espacio. Al que creó el sol y sufrió calor. Al que formó al hombre y fue bautizado por Juan. Al que recibe adoración de ángeles y se mojó en el Jordán. El que fue ungido por el Espíritu como paloma. Y tan solo dos o trece capítulos más tarde sería ungido en aceite en Betania para su sepultura. El que escuchó del Padre, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y escuchó de nosotros, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Y si hoy le miramos a Él y le adoramos. Y dejamos de mirar tanto, tanto para adentro y tanto para nosotros y nuestro problema. Y le miramos a Él y le adoramos. Y pensamos en Él y le bendecimos a Él. Aquel que no se quedó en Nazaret, que no se quedó en el Jordán. Que no se quedó en Jerusalén, que no se quedó en la cruz. Que no se quedó en la tumba, que no se quedó en la tierra. Sino que hoy vive para siempre y volverá por su iglesia con rostro como fuego. Hasta que haya establecido su justicia en la tierra y esta costa la espera. Digno es el Señor, bendito sea el Hijo amado, bendito sea el Padre, bendito sea el Espíritu. Señor, esta iglesia te espera, esta iglesia te alaba, esta iglesia te bendice. Nosotros conocemos un poquito de quien tú eres y queremos conocerte más. Nosotros estamos tan agradecidos por lo que tú estuviste dispuesto a hacer por nosotros, Señor. Tu humildad no tiene igual. Quizás, no, sí. Lo único que se compara con tu humildad es tu increíble grandeza y majestad. Por eso los cielos no se pudieron quedar cerrados. Por eso la tumba no pudo quedarse con tu cuerpo, Señor. Por eso tú vives para siempre. Y nosotros hoy te bendecimos y te exaltamos. Y decimos con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas. Verdaderamente digno es el Señor.